Hola muy bien a todos Nintel Leaker, ser bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos un vídeo donde vamos a poder hablar en exclusiva de Star Wars Outlus El nuevo juego de Ubisoft al cual nos han dado acceso anticipado a algunas cositas que se han mostrado en el Ubisoft for Work Así que os vamos a hablar de este juego que la verdad pinta sorprendentemente bien para lo que es Ubisoft Así que como siempre, recuerda dejar un like, suscribirse y activar la campanita Muchas gracias Ubisoft por confiar en nosotros y sin más vamos a comenzar Bueno hemos tenido acceso a ciertas cositas relacionadas con Star Wars Outlus antes de tiempo Nos han enseñado también lo que viene siendo el anuncio que se ha hecho en el Ubisoft for Work Y la verdad es que al menos a mi me ha sorprendido mucho porque estamos acostumbrados, como siempre, por los juegos super saturados de Ubisoft En su momento dije que Avatar, si bien se salía un poco de lo que era la fórmula de los juegos estilo Ubisoft Seguía siendo un poco lo mismo pero esa salida un poco de la fórmula pues hacía que se sintiera un poquito fresco Incluso llegaba a ser divertido y que por un precio rebajado podría estar bastante bien Pero Star Wars Outlus pinta espectacular, sinceramente O sea, no es lo que esperas de un juego de Ubisoft, es más un juego que esperarías de otras empresas pero no de ellos porque no está saturado Tiene mecánicas de otros juegos, por ejemplo, utilizamos a uno de los personajes del videojuego que ya ha sido mostrado en varias ocasiones Que es Nyx, esta especie de bichocito que tiene la protagonista Kai, donde básicamente lo podemos utilizar como los águilas del Assassin's Creed Pero incluso con más profundidad esta mecánica, estaréis acostumbrados seguramente en Assassin's Creed a esta mecánica De que el halcón o el águila o el cuervo, depende de que juego juguéis, se tira en picado para confundir a los enemigos Pero Nyx tiene mucha más interactividad, ¿no? con lo que es el entorno Y se nota que ha habido un trabajo detrás para hacer que el modo sigilo esté mucho mejor implementado E incluso Nyx también sea parte de la mecánica de sigilo del videojuego En este apartado, la verdad, Star Wars Outlus me ha sorprendido a la hora de lo que he podido ver Y creo que en este apartado va a ser algo que podría incluso brillar Y lo podríamos ver, quien sabe, a lo mejor, a cierta inspiración en el Shadows de Assassin's Creed Que llegará a lo largo de este año Pero en este sentido de sigilo, me ha sorprendido mucho A nivel gráfico, el juego es una auténtica barbaridad Y si bien esto no tiene por qué decir nada El juego realmente se ve, bueno, lo habréis visto en el Uso for Work Se ve muy bien, muy, muy bien El tema de iluminaciones, el tema de los soldados imperiales Está detallado y realmente es fiel a lo que es la franquicia de Star Wars O sea, las construcciones y todo Porque, a ver, las cosas como son Cuando las empresas de videojuegos a veces cogen IPs de cine Se dan cierta manga ancha, ¿no? A veces pasa también cuando las IPs de videojuegos llegan al cine, ¿no? Pero cuando llegan las IPs de cine a videojuegos Suele ser más común por el hecho de que intentan no hacer algo uno a uno con la película, ¿no? Pero en este caso podemos ver una representación bastante buena De lo que sería la franquicia de Star Wars Que perfectamente te puedes creer que sea parte del universo de Lucasfilm Y es algo, yo creo que, que dan muchos puntos a favor Sobre todo para los fans acérrimos de esta franquicia Y creo que más de uno Solamente por cómo se ha inspirado Cómo de verdad se siente o se ve como el mundo de Star Wars Ya es un punto más que suficiente Para simplemente darle un try Pero si tengo que hablar de algo Algo que yo creo que es diferenciador En Star Wars Outlets En comparación a otros juegos de Ubisoft Es el UI La interfaz de usuario Se siente como de las primeras IPs de Ubisoft Que tienen un UI limpio Muy, muy, muy limpio Y para nada saturado Hacía yo creo que bastante tiempo Que no veía un UI Que dijera Joder Ubisoft Te la has sacado, tío Muy bien Se siente, no orgánico Porque al final la subí No suele ser orgánico Pero Se siente como no invasivo ¿No? No se siente como Tener 400 mierdas en pantalla Constantemente No, se siente Que está bien colocado Bien estructurado Como que tiene Pues eso Puedes seguir viendo el combate Sin estar pendiente De 400 cosas a la vez en pantalla Yo creo que esto es algo Que a la larga vamos a agradecer muchísimo Porque no vas a tener una saturación Y también el menú de la nave Es súper, súper clean O sea que Por ese lado Súper guay Ubisoft Y realmente espero que esto Siga llegando a otras franquicias Por favor El colpante del videojuego Si que tengo que decir Que si bien tiene distintos modos El arma Y tiene pinta de que Bueno Tienes ciertas habilidades Si que considero Que podría llegar a convertirse A lo mejor un poco repetitivo ¿Vale? Podría llegar No lo he jugado Pero a lo mejor Podría llegar A volverse un poco repetitivo Porque al final Es un juego de disparos Un poco ¿No? Creo que podrían perfectamente Hacer que no suceda Si controlan bien La duración de la historia principal Y tú decides al final Si quieres o no Ir a por las secundarias Si es un juego Que al final Acaba ocupando 60 horas A lo mejor Se vuelve un poco pesado Pero si es un juego Que dura 12 20 15 A lo mejor El juego Pues acaba Pues siendo Ligero ¿No? Es una Un paseo Una aventura Por un mundo De Star Wars Donde básicamente Pues estás con Nyx y Kia Y disfrutas Pues de ver Ciertas referencias A una de tus franquicias Favoritas La verdad Entonces Si bien es cierto De que puedes cambiar De arma Que puedes Pues utilizar Distintos modos Esos distintos modos Del arma Te sirven para Distintas situaciones Puedes Hacerte un Dark Souls Que es básicamente Dar volteretas Para esquivar ¿No? Pero es cierto Que creo que Puede llegar a volverse Repetitivo Entonces por ese lado Tengo mis Mis reservas ¿No? Mis reservas Sobre si De verdad A lo largo de A lo mejor Eso 50 60 horas El gameplay Puede seguir siendo Entretenido Pero por ahora Le voy a dar Un voto de confianza Porque lo que he visto Me ha gustado La verdad Entonces démosle Un voto de confianza Lo que también Me ha gustado mucho Relacionado con este juego Es el control De la nave El control de la nave Como bien os comentamos antes Tiene un Pues tiene una interfaz Muy clean Y además Han añadido una cosa Que la verdad Yo creo que en Starfield Estaría bien Que añadieran En plan es Es una tontería ¿No? Pero cuando tú Fijas a un enemigo Tienes un puntero Que medio Te ayuda un poco A saber Cuál va a ser La dirección óptima Para dispararle Esto parecerá Una tontería Pero en muchos juegos El control de la nave Se vuelve frustrante Starfield Las primeras horas Y por primeras horas Me refiero a las primeras 40 horas No coña El control de la nave Puede llegar a sentirse Un poco frustrante Porque es complicado Matar A los enemigos Sobre todo Si estás jugando En PC Con tecleo Y con ratón Si estás jugando Con mando Es más fácil Que te hagas a ello Pero en tecleo Y ratón Si que se puede Volver un poco Pues Jodido ¿No? Sin embargo Creo que de manera Muy acercatada Ubisoft aquí Ha apostado Por un sistema Visual En el cual Pues te hace Una especie De pequeño Predicto Hacia donde Iba a ir La nave Y si apuntas A él Podrás Pues acertar Directamente Corrigiendo así Lo que sería La trayectoria De la bala Creo que es algo Muy bueno Para el nivel De jugabilidad Para el videojuego Y es algo Incluso orgánico Porque diréis No Claro Eso está metido ahí Pero no es nada realista Amigos Estamos en el futuro De Star Wars Perfectamente Podría haber una IA Que Mediante cálculos Matemáticos Mediante la trayectoria De la nave enemiga Te podría decir Más o menos A donde Tienes que disparar Ahora me dirás No, no sé No sé cuánto A ver Es Star Wars Perfecta O sea Están pasando cosas Muy guapas Con la IA Y ni estamos cerca De la era De Star Wars A nivel de años O sea Tú imagínate Lo que pasará Dentro de tanto tiempo Y algo que sí Que no me ha gustado La verdad Es que la nave No puede aterrizar Donde quieras Esto sí que es algo Que bueno Lo llevamos viendo Últimamente Creo que No Man's Sky Nos ha mal acostumbrado Un poco ¿No? Porque estamos acostumbrados A No Man's Sky Poder volar por todo el planeta Utilizar la nave Donde queramos Starfield ya Enseñó que esto No era factible Y que bueno Tenías que elegir un lugar Y una vez más Star Wars Outlets Nos demuestra Que no Que no va a ser así Y que básicamente Tienes que seleccionar Cuando llegas a un planeta Un punto para ir Esto es algo negativo Para mí Igual que lo fue Para Starfield La verdad Y bueno Espero que Bueno espero no Porque realmente Es que esto no va a tener solución Yo creo que esto es un cambio fijo Por temas de lo que vienen siendo Construcción de mapa Porque además Hay zonas del mapa Que son lineales Directamente Lineales O sea no hay mucho más Es un juego Donde básicamente Vas de punto A a punto B Sin explorar el mundo abierto Y eso sobre todo Obviamente es cuando haces misiones Que al mismo tiempo No me quejo De que haya lugares lineales De hecho diría Que es algo bastante bueno Para un juego de Ubisoft Que haya zonas lineales Y que no sea como Assassin's Creed Valhalla Que eran zonas enormes Y que eran tan grandes Que al final Sinceramente El ir de un punto A a un punto B Y se acababa volviendo Un viaje rápido Se acabó Entonces a lo mejor Que añadan menos puntos De viaje rápido Y hagan zonas más lineales Podría pues invitarnos ¿No? A no andar En el menú Tanto tiempo Y que fuera más Pues dinámico Al final La jugabilidad Creo que es un punto positivo Para Star Wars Outland ¿No? El que hayan apostado Aún Habiendo mundo abierto Por hacer zonas lineales Y para terminar Pues vamos a volver A hablar de Nyx Ese con el que hablábamos Al principio Varias cosas relacionadas Con Nyx Es que este va a poder Interactuar con objetos Que nos rodean ¿No? Y nos va a permitir Pues básicamente Pues coger ítems Atacar a enemigos Hacer de sonar ¿No? O sea que No es solo Para distraer a la gente Como habíamos comentado Al principio Sino que tiene una utilidad Más allá de simplemente Ser tu compañero Y ayudarte También hay una ulti Que puede utilizar Kai Para básicamente Ralentizar el tiempo Y pues que te sea Más fácil disparar A ciertos objetivos En zonas más dañinas Y para terminar Hay minijuegos Muy interesantes Para hackear zonas Y entrar a lugares De manera sigilosa Esto mola La verdad De hecho diría Que incluso Los minijuegos De Star Wars Que han mostrado Que nos han mostrado De Star Wars Outlets Están bastante divertidos En comparación A algunos Que he visto en Starfield Así que Coño Por ahora Es eso No diría Es lo de siempre No diría Que va a ser El mejor juego De la historia O sea No diría Que va a ser No Vais a ir todos Corriendo a comprarlo Estoy segurísimo Pero creo que sí Que es un juego Como mínimo Que va a ser De 8 7 a lo mejor 7 Va a estar por ahí Creo que va a ser interesante Repito De lo que he visto Esto puede cambiar Cuando se lance el juego A lo mejor La cosa muy distinta En base a lo que nos han enseñado Pues puede ser El juego muy distinto Si tuviera que definir A Kai y a Anix De una manera Sería la Lara Croft De Ubisoft Sinceramente Creo que es una Una manera De definirla La Lara Croft Futurista De Ubisoft Tiene una pinta Impresionante El juego Tengo ganas de probarlo No me acaba de convencer Os lo dije Cuando se anunció Que dije Ojo cuidado A este juego Pero después De lo que nos han mostrado De lo que nos ha comentado El director creativo Entre otras personas Creo que es un videojuego Que promete Creo que es un videojuego Que va a ser interesante Y creo que Un fan de Star Wars Al igual que fue Lo que pasó con Avatar Creo que lo va a disfrutar Creo que va a ser un juego Que si a ti te gusta Star Wars Vas a disfrutarlo Te vas a sentir dentro del mundo Mucho más fácil Que pues una persona Que nunca haya visto La trilogía original Por ejemplo Y creo que Pues nos va a dar Un vistazo nuevo A este mundo de Lucasfilm Y creo que la verdad Creo que Yo al menos Me lo voy a gozar Sinceramente Me lo voy a gozar Y no sé Tengo muchas ganas De ver que hace Ubisoft Con este título Siento que ha habido De un cambio Dentro de Ubisoft A nivel de Pues dirección Con sus mundos abiertos Y creo que es algo Que todos pedíamos Los veo Más comprometidos Desde lo que ha ocurrido Con Avatar Y más aún Teniendo en cuenta Lo que ha ocurrido Con Assassin's Creed Mirage Y Valhalla Que hubo muchas quejas Entre otras cosas Creo que Ubisoft Está intentando cambiar Creo que está intentando Ser mejor Y creo que Poco a poco Van por el camino correcto Esperemos que Les dé tiempo Que la empresa Sabemos que no está En su mejor momento Y esperemos que Pues Traigan también de vuelta Rayman Entre otras IPs Porque creemos que Sprinterfeld Remake Entre otras Porque creo que Que puede ser Un momento Muy épico Para muchos fans Antiguos Y podemos disfrutar De nuevo De nuevas Franquicias Como puede ser Star Wars O Assassin's Creed Shadows O entre otros Y también de antiguas Como puede ser eso Rayman En el Sprinterfeld Entre otras Poquito más Una vez más Dar gracias a Ubisoft Por invitarnos A todo esto Ha estado espectacular Lo agradecemos de corazón Esperamos que Nos digáis vosotros Otras impresiones Sobre el gameplay Que se ha mostrado En Ubisoft For Work Poquito más Mandamos un besazo Gente Recordad dejarle cazos Suscribiros si no estáis Activa la campanita Y gracias a vosotros Porque no estaríamos Colaborando con estas Grandes empresas Si no fuera Por vuestro cariño Y apoyo Un besazo enorme Se os quiere muchísimo Y nos vemos mañana Con más Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por los videojuegos Nos vemos En el próximo vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya ¿Quieres que sea Nintendo League?